¡Buenas tardes! Bienvenidos a Boom, el juego en el que cada pregunta es una bomba y cada respuesta un cable. Hoy tenemos un bote de 3.830.000 euros. Y aquí a los lobos, ¡huyen! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 445 programas con nosotros, 2.253.900 euros ganando. Pues muy bien, lo que dice Rundino. Muy bien, ¿no? O sea, bueno, yo diría que más que muy bien, ¿no? Excelente. Fantabuloso. Eso, fantabuloso. Estupendo. Manu, la lavadora, ¿no? Hay que poner una lavadora ya. Voy a la lavadora, no, no. Hoy la traigo firmada. Camiseta de Osasuna firmada. Sí, señor. Mira, mira. Me invitó Peugeot del Villar, el masajista el que me regaló la camiseta. Me invitó a estar un día en el entrenamiento de Tajonar. Estuve hace poco con ellos. Me firmaron la camiseta. Qué gente de verdad. O sea, se sacó una foto conmigo, mira. ¿Qué me dices? Mira, mira, mira. Voy a presentaros a vuestros adversarios. Que se presenten... Los estrechos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bahía, Bahía, Bahía! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde venís? De Algeciras. ¿Y para qué querríais 3.830.000 euros? Tenemos intención de montar un centro de actividades acuáticas y actividades de óxido deportivas, de multiaventura. ¡Qué guay! ¡Empezamos a jugar! Empezamos a jugar. Esta es la primera fase de Boom. Son cuatro bombas por equipo. Se trata de ir cortando cables. Eso sí, solo los cables de las respuestas que no son correctas. El cable de la respuesta buena lo dejáis. ¿Vale? Gafas, alicates, primera bomba, 200 euros, opciones. Cable azul. Papel. Cable amarillo. Aluminio. Cable rojo. Plomo. Cable verde. Madera. Las alas de radiología se revisten de este material como protección contra los rayos X. Tiempo. Señores. Bueno. Chicos. A mí el papel no me suena. El papel es un material para la rueda. Para otro tipo de cosas. Quizá para dar el resultado por escrito. Yo creo que corta azul. Corta azul. Corta azul. Continua. La madera es aislante eléctrico. Es un aislante eléctrico. Punto, punto. Pero con los rayos... Fuera. Sí, fuera. ¿Estamos madera? Corta verde. Corta verde. Continua. Y el aluminio para envolver el bocadillo. Para envolver el bocadillo un papel y poco más. Corta amarillo. Corta amarillo. Amarillo. Corta amarillo. Vale. Muy bien, muy bien. Qué bien que el aluminio te lleve a pesar en bocadillos y no en otra cosa. Como un cono en la cabeza. Este volumen se coge con algo. Sí, no, muy estrechos, muy estrechos, no se os ve. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero el plomo es un excelente blindaje contra las radiaciones electromagnéticas como los rayos X. Y se utiliza tanto para revestir las estructuras de la sala como para la indumentaria que lleva el personal médico. Siguiente bomba. José María, ¿de qué te dedicas? Yo, bueno, actualmente estoy en situación, perdón, es que no tengo la costumbre, estoy en situación de desempleo. Y bueno, me he aprovechado un poco este parón para empezar un máster en ingeniería de caminos, canales y puertos. Toma ya, qué guay, tío. Y también pasar el tiempo con mis sobrinos, me gustan mucho los niños. Y hacer un poco de canguro con los amigos de... Con los hijos de mis amigos. Él cuida a nuestros hijos y aprovechamos nosotros y nos damos algunas escapaditas. ¿Y qué tal canguro eres, José María? Pues yo me lo paso muy bien con ellos y espero que ellos también se lo pasen bien conmigo. ¿A qué jugáis? ¿O qué le explicas cuentos, te llevas de excursión? Bueno, les canto canciones, les canto, por ejemplo, la banda... O sea, Mazinger Z, les canto Mazinger... ¿Pero te sabes la canción de Mazinger Z? Tío, tío. También cuento... Caperucita. También le cuento Caperucita, pero al revés. ¿Cómo lo explicas al revés? Que te lo cuente yo. Bueno. Un adi taba esta cirupeca, donamica por el que vos... Rala, rala, rala. Duanku de te penre, zas. Le bolo. ¡Le bolo, le bolo! ¡Basta cirupeca! Ibo a saca de mi telibuea a levarle una tatinasca de tango. De talimico. Ta es bing, ta es bing, ta cirupeca. ¡Oh, sonno! ¡Oh, sonno! Al revés. Qué maravilla, tío. Qué guay. ¿Y tú, Paco, qué te dedicas? Bueno, yo soy funcionario de la administración local. Y, bueno, cuando no estoy trabajando, pues me dedico mucho. Tengo mucha afinidad con los perros. ¿Con los perros? Son animales que me encantan mucho. ¿Les explicas cuentos del revés a los perros? No, más bien intentamos interaccionar para que su comportamiento mejore cada día. Porque hay perrillos que son un poquillo diablos. Y, bueno, es cuestión de ayudarlos. Y, sobre todo, que interaccionen mucho con los perros. O sea, se te da bien educar, ¿no? Sí, sí, sí. Juan José, ¿cómo estás? Pues nada, yo, al igual que Paco, me dedico, soy funcionario. Soy también de la administración local, igual que él. Y nada, y la verdad que cuando nos juntamos los cuatro en el tiempo libre, pues mira, pasamos el rato planeando deporte de multiaventura, como bien ha comentado José Luis anteriormente. Y luego, otras veces, cuando quedamos, que tenemos otra persona para dejar los niños de José Luis, pues echamos el rato, vamos a cenar con las mujeres y nos vamos después de karaoke, a cantar un poco, etcétera, etcétera. ¿Qué dices? Sí, nos vamos y planeamos siempre. ¿Quién es el que canta bien de los cuatro? A ver. No me gusta señalar. Bien, bien. No me gusta señalar. ¡Venga, venga, venga! ¿No está? ¿No está? Venga. Pero, ¿qué canción sueles pedirte en el karaoke? La piden siempre ellos, porque le encanta, básicamente empieza, oye, vamos a empezar bailando un poco, venga. Y empezamos con Bailar Pegado, de Sergio Dalma. ¡No! ¿Creí? Sí. Hombre, claro. Bailar de lejos no es bailar. Toma. Es como estar bailando solo, tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. ¡Palmira! ¡Vamos! Bueno, José Luis. Me han puesto el listón un poco alto, ¿verdad? Sí, el listón alto, pero ya lleva rato, listón alto, te lo digo. Mejorarlo o no, voy a intentar igualarlo, ¿vale? Yo trabajo... Laura Pausini. Bueno, yo trabajo en una empresa de tratamiento y abastecimiento de agua de la ciudad. Y de vez en cuando, pues también me tengo que quedar con los niños de ellos. Yo lo que le hago a ellos son trucos de magia. ¿Trucos de magia? Sí, pero en esta ocasión la magia la vas a hacer tú. ¡Oh! Si me permite, si me permite, voy a hacer magia con tu dedo. Claro. Sí, con el dedo que siempre señalas la bomba. ¿Con este? Sí, vamos a hacer magia con el dedo. ¿Me lo dejas? Sí, sí, por favor. Mira, aquí tengo una cuerda o lo que nosotros llamamos un cabo. ¿Me permite, por favor? Bien. Si yo intento atravesar tu dedo con la cuerda, sería complicado, ¿verdad? Sí. Pero si le doy una segunda vuelta, sería aún más complicado, ¿es cierto? Sí. Bien, sí. Y si lo meto todo y tiro, ya sería imposible, ¿es cierto? Sí, sí. ¿Tú crees en la magia? Claro. Sopla. Vamos, cree un poco más, sopla de verdad. Creo en ti, magia. Lo he igualado. Qué maravilla. Qué maravilla. Gracias, chicos. Ay, qué bien. Segunda, 400 opciones. Cable azul. You, sexy thing. Cable amarillo. Sexy and I know it. Cable rojo. Da, you think I'm sexy. Cable verde. Let's talk about sex. Famosa canción de Arrod Stewart. Tiempo. Chicos. Vamos. Vamos a ver. De frente, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo vamos? La verde. La verde no me suena de nada. Corta verde. A mí tampoco. Rod Stewart. Rod Stewart. La verde no me suena de nada. Corta verde. Corta verde. Corta verde. Corta verde. Continua. Eh... Daya aquí, en I.S. Sexy. Rod Stewart es inglés. Daya es muy americano. Yo corta... Rojo. Sí. Sí, sí. Ay... Canción publicada en 1978 que supuso una novedad en la carrera de Arrod Stewart al incluir ritmos disco siguiendo la moda de la época. Uno de vosotros queda eliminado. Lobos. José Luis, Juan José, Paco o José María. Bueno, pues como José Luis, Juan José y Paco tienen que continuar en el concurso y necesitan un canguro, pues a José María los mandamos a que se vaya prendiendo pinocho del revés. José María Latril. Os quedan dos bombas, tranquilos, empezamos con lobos. Un, dos, tres, lobos. 445 programas con nosotros, 2.253.900 euros ganados. ¿Empezamos, chicos? Empezamos, claro. Primera, 200 opciones. Cable azul. Percebe, cable amarillo. Erizo de mar, cable rojo. Nécora, cable verde. Navaja. Animal que tiene pinzas. Tiempo. ¿Cuál tiende la ropa? La navaja corta, ¿no? La navaja tiene filo, pero no pinzas. No, porque no la no. ¿Cuál tiende la ropa? Continua. El erizo tiene púas. Sí, el erizo tiene púas. Va a descenderse de un dico, pero no tiene pinzas. Intentamos el erizo. Sí. Continua. El cebe es un gustazo. Angelico, no tiene casi nada. El angelico. Estaba ya en las piedras, no, no. O sea, que es la nécora, ¿no? Sí, tenemos con la nécora y quitamos el cebe. Muy hermosa, ¿no? La nécora que tiene otros nombres. Bomba neutralizada. Muy bien. La nécora se asemeja a un cangrejo, pero es bastante más grande y sus pinzas son enormes respecto al resto de su cuerpo, que tiene recubierto de vellosidad. Viven entre las rocas de la costa o cerca de ella. ¡Oh! Siguiente bomba. Manu, Manu. Manu, tú haces de canguro, ¿no? Tú eres súper canguro. Hombre, me ha tocado cuando... El tito Manu. Cuando voy a casa de mis padres y tal, siempre... Cuando llega mi sobrina a casa, siempre vas corriendo. Tío Manu, tío Manu. Claro, muchas veces no estoy y se queda ahí. Pero cuando estoy... ¡Hombre, tío Manu! Entonces ya, pues sí. Me toca hacer muchas veces de canguro con mi sobrina, Anne. Y además es que mi hermano Chus y mi cuñada Seila me dicen oye, pues háblale en inglés y tal, que ya empiezan a dar cositas en inglés en el colegio. Y bueno, pues yo tampoco. A ver, se me hace un poco raro, pero intento hacer algún juego, alguna cosilla con ella. Yo soy mal canguro. No puedo evitar trolear un poco el tema canguril. No puedo. O sea, me viene alguien... Mira, te dejo un ratito. Yo, sí, sí. Y no puedo evitar decir... ¿Qué hace el gato? ¡Kikiriki! ¿Qué hace la vaca? ¡Chu-chu! ¡Chu-chu! Me encanta. Vamos a ver cómo llega el niño a casa. Pero me encanta eso. Fíjate qué tontería, ¿verdad? Le gusta, le gusta. No, no. Eso le gusta. Bueno. Me gusta eso. Segunda. 400 opciones. No puedo evitar. Ay, el pobre niño. Bueno. Cable azul. Afrodita. Cable amarillo. Atenea. Cable rojo. Elena. Cable verde. Penélope. Según la mitología griega, fue virgen toda su vida. Tiempo. Yo creo que... Penélope tuvo... Penélope tuvo palabra... Por lo menos que se sepa. Sí, ¿no? Bueno, ¿lo dices? Sí, hija. Continua. Elena de Troya también tuvo luego descendencia. También tuvo descendencia. Elena de Troya. Continua. ¿Y Afrodita también formada? Sí. Yo diría que esa tenía, ¿verdad? Tenía la diosa de la sabiduría. Estas las mantuvieron ahí... Tenía guerrera de la sabiduría y tal. Sí, la patrona de Atenas, pero Afrodita tuvo hijos. Sí. Bomba neutralizada. Vaya. La diosa guerrera se mantuvo virgen durante toda su vida. En una ocasión, Hefesto intentó tomarla, pero su semilla solo le tocó la pierna que acabó en la tierra. Y de ahí nació Erictonio, a quien Atenea crió como un hijo. Erictonio, el de la concha y el del quinto. Erictonio. Siguiente votador de Atenas. ¿Quién más? ¿Quién más ha hecho de canguro? ¿Quién es buen canguro? Bueno, yo no... Yo no... Bueno, yo he hecho canguro. Yo soy maestro. Entonces he trabajado mucho con chiquillos. Y la verdad que... Pero a veces sí que se os exigen a los maestros... Sí. ¿No? Funciones que no... Hay gente equivocada. Hay familia equivocada. Y piensan que la escuela sería como una guardería. Dejar allí a los niños y que te los quiten unas cuantas horas. Y no. Son etapas fundamentales en todo lo que viene después. Y si tú no trabajas bien con los niños en esas edades de 0 a 6 años, luego no puedes construir nada sobre ellos. Primera lección. Educación infantil anticanguro. Vale. Tercera, 600 opciones. Y así eso ya... Cable azul. Una batalla. Cable amarillo. Una moneda. Cable rojo. Una prenda. Cable verde. Un alimento. Cable naranja. Una reina. De algo que es un chollo se dice también que es una picoca. expresión que toma su nombre de... Tiempo. Bueno. Tenéis una idea. Sí, sí, totalmente. Sí, pues seguimos a ver si... Estamos por el naranja. Una reina no. Una reina no. La reina bicoca. Bicoca de no sé dónde, no sé, tío. Continua. Bicoca, bueno, podría ser, tiene nombre parecido alimento y tal, pero... Me va a sonar. Una coca doble. Una coca doble. No, no un alimento, una bicoca. Es algo fácil. Continua. A ver. Una bicoca es algo fácil. Algo que se consigue fácilmente. Sí. Puede ser una batalla que se ganó fácil. Exactamente. Eso fue. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Continua. Una batalla, yo creo que fue cuando reinaba Carlos V, creo. Que tuviera una batalla en la que... Fue una batalla muy sencilla. Nada, que fue súper fácil ganar en la península itálica. Un paseo militar. Tiene razón. Sí, sí, sí. Bombas son militares. Sí, ahora recuerdo. Sí, justo. Bomba neutralizada. Muy bien. Batalla de 1522 entre España y el Reino de Francia y la República de Venecia, en la que España ganó con mucha facilidad. Según se dice, su única baja humana la causó la coz de una mula. Siguiente bomba. Última bomba de los lobos, 800 euros, opciones. Cable azul. Bélgica. Cable amarillo. Rusia. Cable rojo. Portugal. Cable verde. Estados Unidos. Cable naranja. Japón. Según los últimos datos del INE, en 2018 vinieron más turistas a España procedentes de... Tiempo. Joder, yo esto no suena haberlo leído en algún momento. Sí, me suena, pero... A ver... Yo no sé, pero... ¿Belga? Yo los... Yo diría... Yo me he quedado con Portugal y Bélgica. Sí. Yo creo... Pues entonces quitaríamos Rusia y Bélgica. Yo... Vale. Yo quitaría alguno de los centros. Estados Unidos y Portugal. Pero porque me suena, ¿eh? No estoy seguro. A ver... ¿Os parece bien? Sí, sí, me parece bien. Mejor morir, mejor morir. Pues qué buena idea. Qué puntería. Aunque vienen más turistas ingleses o alemanes de estos países, fue Estados Unidos el país que proporcionó más visitantes. Casi tres millones de estadounidenses visitaron España en 2018. Casi un 12% más que en 2017. Bueno, uno de vosotros queda eliminado. Estrechos. Estrechos. Sí. Erundino, Valentín, Manu o Alberto. Venga, entrar. Bueno, como te vemos una persona colmada de paciencia, vas a cuidar a los niños junto con José Mari y Erundino. Bueno. Él, los cuidaré. Erundino eliminado. Ahora sí termina la primera fase de lobos. Jugamos unos estrechos que pueden remontar. ¡Vamos! Atención, importante. Faltan dos días para la gran final de La Voz. Será... Será este miércoles a las 11 menos 20 de la noche en Antena 3. Mientras tanto, descubre con nosotros en A3 Media el increíble despliegue técnico y humano de este gran evento. Y vive la emoción de los días previos a la gran final con los cuatro finalistas en A3 Player, YouTube y redes sociales de La Voz. De verdad, que no os lo perdáis. No os lo perdáis. Seguimos a la nuestra. Tercera, 600 opciones. Cable azul. Ricardo Tormo. Cable amarillo. El Jarama. Cable rojo. Cartagena. Cable verde. Circuito a Cataluña. Cable naranja. Jerez. Circuito de carreras que se inauguró antes. Tiempo. Buenos. A ver, señores. Se inauguró antes. Bien. Eh... El de Cartagena. El de Cartagena. ¿Cómo que va a ser? ¿No? ¿Lo vamos? Cortarlo. 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 Continua. Jarama es más antiguo que Jarama. El Jerez ha sido siempre muy antiguo de los Jarama. Yo lo recuerdo incluso de niña. Incluso de niña. Entonces... Yo me iría... No sé. El de Cataluña... Ricardo Tormo no me suena. Corta, Ricardo. Corta. Corta, Ricardo. ¿Vale? Cortamos. Continua. Y por eliminación... Jarama es el más nuevo de los otros. Jarama ha sido siempre muy antiguo. No, no. Digo Jerez, Jerez. Pero Jerez lo que pasa es que tuvieron que afaltarlo. Nos vamos a quedar sin tiempo. Sí, venga. Corta, Ricardo. Más alto, chicos. Continua. Jarama, Jerez. Más alto, chicos. Jarama. Corta, Jerez. Corta, Jerez. Corta, Jerez. Corta, Jerez. Corta, Jerez. Corta, Jerez. Fue en 1967 cuando el Real Automóvil Club de España inauguró el circuito del Jarama. Pista que ha albergado pruebas de los campeonatos de Fórmula 1 o de motociclismo a lo largo de toda su historia. Muy bien, chicos. Última bomba para ellos. Echamos un ojo a los marcadores, chicos. Fijaos. Queda esta última de 800. Los lobos no pueden sumar más. Así que, José Luis, haz tu magia. Última bomba, 800 euros, opciones. Cable azul. El último emperador. Cable amarillo. Gandhi. Cable rojo. Ben-Hur. Cable verde. Gladiator. Cable en naranja. Cleopatra. Película que ostenta al récord Guinness de haber contado con más figurantes en su rodaje. Tiempo. Mira, que yo dejaba... Habla tanto, eh, chicos. Habla tanto. El último emperador, ¿qué os parece? Sí, sí. Yo lo quitaba. El último emperador lo quitaba. Quítalo, ¿vale? Lo que es el primero en cortar. Córtalo. Continúa. Eh... Gandhi, Gandhi, Ben-Hur. Gandhi, Ben-Hur. Tengo que ser el dúo en muchísimos Óscar. Sí, sí. Y aparte esa yo creo que tiene muchos figurantes también. Muchos figurantes también. Sí. Gladiator. Y Gladiator. Bueno, Gladiator también había... Pero Ben-Hur, en la época de esa película... Quitamos Gladiator. Gladiator. Venga, cortamos Gladiator, ¿no? Gladiator. Venga, corta Gladiator. Continúa. Ben-Hur, ¿no? Bueno. Yo me estoy inclinando por Ben-Hur, ¿vale? Yo... Ghandi... Ghandi, la India. Ghandi, la India. Hay mucha gente. Sí, sí. Ben-Hur también. Ben-Hur es una de las más antiguas del mundo. Quitamos Clopatra. Sí. Cortamos Clopatra. Corta, corta. Continúa. Ben-Hur, muchos, Óscar. ¿Ghandi, mucha gente? Quitamos Ben-Hur. Cinco. No, no. No, no, no. Bomba Neutralizada. ¡Bien! 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 ¡Señores! 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 Muy bien. Sí, sí, José Luis, has hecho magia, ¿eh? ¡Has hecho magia! Muy bien. Para la escena del funeral del líder hindú, el director Richard Attenborough contó con la cifra de 300.000 extras. ¿Cuánto bocadillo? En la India hay mucha gente. Bastante, bastante. Enhorabuena, chicos. Remontada de los estrechos. Bomba estratégica. Para seguir jugando hacen falta dos capitanes. ¿Por aquí quién va a ser? Pues hemos elegido a Paco. Bueno, yo mismo. Vale. Pues te veo súper convencido, ¿eh? Pues... No hay más. Que lleváis ventaja, chicos. Por aquí. Venga, venid conmigo. ¡Paco! Gracias. Que lleváis ventaja. Perfecto. Gracias, tío. Los estrechos van por delante de los globos y estamos en la bomba estratégica. El campeón de esta fase puede elegir entre tres ventajas tácticas en la fase de clasificatoria. Son rescatar a un miembro eliminado, sumarse 10 o restar 10 a los otros. Y empezamos a jugar contigo, Paco. Verás seis temas. En la pantalla, elige uno. Arquitectura, España, Ríos, Moda, Mitología, Botánica. Botánica. En la pantalla veremos todos diez posibles respuestas, siete correctas, tres falsas. Tienes un minuto para ir seleccionando. ¿Vale? Caso de duda, Comodín. No lo olvides. Tienes ahí el equipo. Son flores. Tiempo. Tulipán. Camelia. Alelí. Comodín. José María, ¿tú también puedes? Yo creo que... Caroteno. Caroteno. ¿No? No, 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 no. Se acaba el tiempo, hay que proponer uno. Caroteno. 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 Es un pigmento. Valentín. Aves del Paraíso. Cimía. Voy a pedir el comodín también. Y ya se han terminado los dos comodines, uno que tenía cada uno de los capitanes. En el siguiente panel se juega con rebotes, pero sin comodines. Proponed. Aster. Aster. Dixonia. Paco, rasca una. Auguita. Y así termina el panel. Se han descubierto... Era Anemona. Se han descubierto todas las incorrectas. Así que Anemona... Bueno, o si quedas incorrectas, no se puede atribuir a nadie esto. ¿Qué es esto de ganar aquí aciertos sin jugar? Estamos locos. Tres para cada uno de vosotros. Tu turno, Valentín. Estáis sin comodines, ¿eh? Ya, ya. Arquitectura. España. Ríos. Moda o mitología. Arquitectura. Vamos a ver. Baptisterio, confesionario, credencia, girola, presbiterio, rastrillo, refectorio, sacristía, saeteras, vía crucis. Partes o elementos de una iglesia. Tiempo. Batisterio. Girola. Sacristía. Refectorio. Taco. Presbiterio. Confesionario. Dos y diez segundos. El vía crucis. Te queda una y tres segundos, rápido. Saeteras. Valentín. Tienes cuarenta segundos. Para decidirte por una de las dos. Rastrillo. Y tenemos un empate. Sí, porque de nuevo se han descubierto... Se han descubierto todas las opciones incorrectas y, claro, credencia, que era la que quedaba, no se puede atribuir a nadie. La credencia es una mesa pequeña en la cual se apoyan los elementos que se utilizan durante la misa. Así que tendremos que jugar una nueva pregunta de desempate. La pregunta de desempate se juega muy parecido. Bueno, veremos de nuevo diez respuestas posibles. En este caso serán seis las correctas y cuatro las falsas. Y jugaremos por turnos. No hay rebote, no hay límite de tiempo. Primero responde uno, luego el otro. Y así hasta saber cuál de los dos tiene más aciertos. Normalmente la pregunta de desempate la empieza el equipo, el capitán, que ha logrado el empate. Y en este caso ha sido Paco, porque Paco ha logrado el empate, después ha jugado Valentín, y como Valentín no ha acertado, se ha equivocado, se ha mantenido ese empate. Así que, Paco, como ha sido tú el que ha logrado empatar, empezamos a jugar contigo. Conocemos la pregunta de desempate a través de sus respuestas. Montesquieu. Montaigne. Montesquieu. 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 Jeremy Bentham Elvetius Queda una falsa y una verdadera. Puedes empatar. Galileo Enhorabuena, Valentín. Lo siento. Y la que quedaba era contra. Valentín, ¿qué eliges? Pues voy a sumar 10, que es lo que nos puede dar equilibrio. 10 segundos más para lobos. Bomba clasificatoria. Cada vez más cerca de saber qué equipo intenta llevarse el bote. 3.830.000 euros. Y atención, porque la cosa está así. Tenemos ventaja para los estrechos. Y una ventaja de 400 euros. 1.600, 200. Pero los lobos tienen 10 segundos extra. Chicos, tenéis en vuestra mano lo que muchos y muchas habrían querido. Les podéis echar. Y quedaros vosotros. José Luis, empiezas tú. Suerte. Gracias. El tiempo empieza. Las orejas de Mickey Mouse tienen forma circular o triangular. Circular. Tenemos los músculos peroneos en los brazos o las piernas. Piernas. En la canción del Pirata de Spronce da número de cañones por banda del velero Bergantín. 5 o 10. 10. El Golfo José Bonaparte está en el Océano Índico o Mar Mediterráneo. Océano Índico. Una chica que marca tendencia se denomina Latin Lover o Eat Girl. Latin Lover. El complejo de edificios Watergate que denombran el escándalo está en Kansas City o Washington D.C. Washington D.C. Actor que tiene un Goya. Fernando Tejero o Imanol Arias. Fernando Tejero. Canción que dice, ahí está viendo pasar el tiempo el hombre del piano o la puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá. La anestesia de las operaciones se empezó a usar en el siglo XIX o XX. XIX. El licor calvados es el destilado de la sidra o el pacharán. El pacharán. La dicha de balazote es una escultura íbera de un toro que conserva una larga cola o dos afilados cuernos. Dos afilados cuernos. El premio Balón de Oro lo otorga un ayuntamiento o una revista. Una revista. Las matemáticas son una materia obligatoria de los estudios de comunicación audiovisual o telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Escritora que nació en el siglo XVIII. Jane Austen o Charlotte Bronte. Charlotte Bronte. Es una de las nuevas siete maravillas del mundo. Puente Golden Gate o Cristo Redentor. Cristo Redentor. Postura de yoga. Pantera o saltamontes. Saltamonte. Pals de Johan Strauss. Voces de primavera o alegría. Primavera. La primera ley de la termodinámica relaciona la energía con el sonido o el calor. Sonido. El suricata es un animal de hábitos diurnos o nocturnos. Diurnos. Plato típico de Arabia Saudí. Capsa o cafteji. Capsa. 14, 5 a la trill, chicos. Lobos. Venga, vamos a ver. Venga. Dos, tres. Cinco errores. Muy bien. Paso al frente y suerte. Gracias. El tiempo empieza ya. Según el refrán el que la hace, ¿la cobra o paga? Paga. Se hace con yeso, escayola o teflón. Escayola. Clásico del cine de terror, los crímenes del museo de cera o paleontología. Cera. La isla de Puffin pertenece a Australia o Canadá. Canadá. Pedro Martínez de la Rosa fue un piloto de Fórmula 1 español o chileno. Español. Trangton es una palabra de origen griego o latino. Griego. Se llama así a un tipo de orquídea, calzado de varón o zapatito de dama. Zapatito de dama. En el logotipo del PSOE aparece una rosa y un puño o un pie. Un puño. La novela Los Miserables está ambientada en el siglo XVII o XIX. XIX. La Basílica del Pilar está al lado de un acantilado o un río. Un río. Proviene de Albacete, Murcia y el noreste de Andalucía. Cordero Segureño o Ternera de Aliste. Cordero Segureño. El dermatólogo trata las afecciones de los huesos o las uñas. Las uñas. Un tresalvo es un caballo que tiene tres patas muy cortas o de color blanco. De color blanco. El perseguidor es un famoso relato de Julio Cortázar inspirado en la vida de Enrico Caruso o Charlie Parker. Charlie Parker. Río que tiene más de mil afluentes. Amazonas o Sena. Amazonas. Es una competición de ciclismo. Volta a Cataluña o trofeo Princesa Sofía. Volta a Cataluña. El cuatro noctámbulos de Edward Hopper está en un museo de Chicago o Nueva York. Chicago. En los cómics Asterix suele llevar un arma o un abrigo. Arma. Dirigió películas mudas. John Huston o John Ford. John Huston. El famoso Echeomo en Borja es una pintura al fresco o sobre lienzo. Al fresco. El Kimlet clásico es un cóctel que lleva ron o ginebra. Ginebra. Una localidad vota a su alcalde en las elecciones municipales o autonómicas. Municipales. Variedad de alubia. Caparrón o Pinot Noir. Caparrón. Enhorabuena, chicos. Lobos, seguís con nosotros. Saladrín, estrechos. Ha sido un placer tenerlo. Es un juego de maravilla. ¿Estáis contentos? Sí. Pues tenemos un regalo. Tenemos el juego del programa para vosotros y este aplauso. ¡Lobos, a por el monte! ¡Lobos, a por el monte! Ya son vuestros 2.259.400 euritos. Y aquí el bote 3.830.000. ¿Manu? Sí, de rojillo. Venga. Venga. Vamos. Yo de rosilla. El tiempo empieza ya. ¿Qué estación del año está comprendida entre la primavera y el otoño? Verano. ¿De qué tipo de triángulo rectángulo tiene forma una escuadra? Escaleno. No, no, no. Isósceles. Isósceles. ¿En 2019 a qué presidente sudamericano ha entrevistado Jordi Ébol en el programa Salvados? Maduro. Maduro, sí. ¿En qué ciudad se conocieron Antonio Machado y Oscar Wilde? París. París. ¿Con qué especia se espolvorea tradicionalmente el arroz con leche? Canela. ¿Qué batalla de 1808 fue la primera gran derrota del ejército de Napoleón en la guerra de la independencia española? Bailén. ¿Cómo se llama el cabaret de la famosa película de la Issa Minelli? Kit Kat Club. ¿Qué parte de nuestro ojo reduce su diámetro cuando es afectada por la luz? La pupila. La pupila. ¿Cuál es el nombre y apellido real de la cantante Cardi B y ganadora del Grammy 2019 al mejor álbum de rap? Bum. ¿En qué ciudad española vivió más de 30 años el greco? Toledo. ¿Cómo se llaman las células de los camaleones responsables del cambio de color de su piel? Cloro... Cloro... Clorocito. Clorocitos. ¿Con qué colores suelen representarse los ríos en un mapa? Azul. ¿A qué viento típico Belán Purdan dedicó uno de sus 12 cuentos peregrinos Gabriel García Márquez? Clamontana. ¿En qué ciudad está la sede del gobierno holandés? La Haya. ¿Quién era la presentadora del magazín matinal de Antena 3 lo que interesa? Consuelo Berlanga. Venga, vamos. A ver, las células, eso. Las células de la cantante no. ¿Cromocitos? No, trombocitos no es eso. Cromo, cromo. No, cromo, cromocito, venga. Venga, ¿cuál es la...? Cromocitos, la... Once, cromocitos. Cromatóforos. ¿Qué tenía que ir por ahí? Cromatóforos. Bueno, bien tirado. Sí. ¿No sabías el undino? No, a ver las dos que os quedaban. El cantante, la cantante Cardi B, ganadora del Grammy, 19, al mejor álbum de rap, tiene nombre y apellido y es Belcalis Almanzar. No, no, no. No, no. La tenía la punta para la lengua. Es para aprendérselo, ¿eh? Pero no había tanta información. Y la última, la presentadora del magazín matinal de Antena 3, lo que interesa era María Teresa Campos. Claro, lo que interesa. ¿Maritere? María Teresa. Sí. Lo que interesa. Lo que interesa. Ah, ahí, claro. 2.259.400 euros. Voy a tener el siguiente programa y derrotes de la C3.835.000. Os dejamos con Antena 3 Noticias.